Juego de Armas Juego de Armas Juego de Armas Usad todas las armas, matad al enemigo Juego de Armas Juego de Armas Juego de Armas ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. Estamos en Río. Cuatro votos para Río. Venga, Río. Vamos a Río. ¡Infectado! Un río infectado. ¿Dónde te escondes? Vamos a ver dónde va a todo el mundo. En un sitio donde se puede guardar. Donde se puede hacer algo, ¿no? ¡Escupeta! ¡Oh! ¡Escupeta! ¡Infectado! ¡Hay un infectado en el pelotón! ¡Eliminadlo y sobrevivid! ¡Estoy recargando! Dejad que luche a vuestro lado. ¡Recargando! ¡Abatido! ¡Recargando! ¡Te cubro la espalda! ¡Objetivos a la vista! ¡Estoy recargando! ¡A tus seis! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Te cubro la retaguardia! ¡Tiro una granada aturdidora! ¡Tiro una granada aturdidora! ¡Recargando! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Bien, no! ¡No! ¡Cuidado al disparar! ¡Lanzando a la nada! ¡Van infectando la mitad! ¡No me creen que se ven a más! ¡Estoy recargando! ¡Tiro una granada aturdidora! ¡No me creen que se ven a más! ¡Recargando! ¡Un amigo en la zona! ¡Voy a recargar! ¡Renina! ¡Lanz perdido al disparador! Hemos asegurado el terreno. Misión cumplida. Vámonos. Vámonos por lo siguiente. Uh. Está tardando demasiado. Bueno, vamos a ver si se ha perdido la conexión. ¡Seguro! Listo. ¿Servitor desconectado? ¡Eso cómo es! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!